A tu tiempo primavera, a su tiempo el resplandor Y será lo que no temas, y creer dará su flow No olvides que todo va a pasar, amor Todo ya va a ser del sol Nada quedará de la tierra quebró toda la primavera Nada seguirá, excepto el vibrar de tu amor No olvides que todo va a pasar, amor No olvides que todo va a pasar, amor Desierto del vibrar de tu amor Fue aquella primavera que te pensaba y te deseaba casi todo el día El tiempo a su tiempo me enseñó que es mejor me realizar Y es que cada encuentro y desencuentro, nuestra historia fue de un cuento Y el dolor que al fin lo suelto, para verla tan deseada y esperada Tan amada libertad No olvides que todo va a pasar, amor Todo ya va a ser del sol Nada quedará de la tierra quebró toda la primavera Nada seguirá, excepto el vibrar de tu amor Y la juan Y el dolor quebró toda la mañana Y la juan Y la juan Es cierto, es vivo en mi corazón